Hola amigos de TechZ, aquí tenemos el Flip, que básicamente el Z Flip es el foldable que habíamos estado viendo en las filtraciones, fíjense lo hermoso que es, no es tan grueso como pensábamos y además fíjense el set de cámaras como está distribuido, tiene dos posteriores y aquí una sola interna, pero con ustedes hacemos todo lo que podamos para mostrarles las cosas, recuerdan que estaba detrás de un vidrio, pues aquí lo tenemos en vivo y en directa, el Z Flip y no vino solo, sino vino con una serie de amigos, fíjense todos los colores, tenemos el set de doble cámara posterior, además la marquilla que le da un acabado supremamente premium y la pantalla, que no se parece a nada que hayamos visto anteriormente, las cámaras aquí podemos ver, es una sola a nivel interno y funciona muy bien para servicio, tiene una estabilización que Samsung dice que es muy chévere, aquí podemos ver cada una de las posiciones que puede adoptar y hablemos un poco del sistema operativo se ve bastante sólido, los servicios de Google que no pueden faltar, obviamente la entrada USB-C y seguramente muchos se están preguntando cosas como, oiga que tan grueso puede ser, por lo mismo vamos a hacer la prueba del bolsillo, así que espero que el camarógrafo me siga, vamos bien, vamos bien, vamos bien, se dobla, si, la pantalla de notificaciones que fue tan legendaria en el anuncio de los Oscar y aquí vamos a meterlo, fíjense puedo controlar el volumen, puedo hacer varias cosas, entra al bolsillo y efectivamente como lo habíamos vaticinado, no se ve, no molesta, los pantalones no son como los de los patinadores y ahora la segunda prueba, muy bien, muy bien, no me siento como si tuviera algo demasiado grande en la cara, se ajusta y además algo que anteriormente podíamos hacer pero con los nuevos smartphones no habíamos podido y es ajustar la posición del micrófono, precisamente para tener una muy buena llamada y cómoda, a primera vista se ve muy cómodo, muy interesante y robusto además, fíjense, los biseles son muy hermosos y soportan básicamente el día a día, así que tendremos que probarlo pero... rápidamente podemos decir que nos gusta que tendremos que probarlo pero...